Reportajes. Desde su inicio en los años 20, la familia Cisneros ha ido amasando su fortuna no solo gracias a sus capacidades comerciales, sino además en torno a su habilidad para relacionarse con los poderosos de turno, a lo interno del país con los partidos que gobernaron en los años de la Cuarta República. Y en cuanto a lo externo, sus relaciones con transnacionales petroleras desde principios del siglo XX. Fíjate que el grupo Cisneros, como buena parte de la burguesía venezolana, se fue transnacionalizando. Incluso la competencia en los años 70 u 80, que era entre el grupo Eugenio Mendoza, el grupo Polar y el grupo Cisneros, el grupo Cisneros fue quizás el más arriesgado en la internacionalización de sus negocios. O sea, ellos por ejemplo se hicieron dueños de una buena parte de las acciones de Spalding, que es esta empresa que produce balones y ropa deportiva. También tenían, por ejemplo, empresas como Yuqueri y todo, y como te comentaba Pepsi Cola, que al final fueron vendidas al grupo Polar. Entonces ellos fueron, digamos, todo su poder industrial como cerveza regional, también que era parte de su portafolio de empresas, fueron vendidas a empresas Polar, a grupos Polar. Y ellos se quedaron, fue con lo que pudieron, digamos, saquear de la renta petrolera para poder montar antenas, servicios satelitales y toda, digamos, la indumentaria y la infraestructura para poder internacionalizar su negocio de la comunicación. No solo es un monopolio de la comunicación a nivel nacional, sino que posee también conexiones a nivel internacional para afianzar su poderío. Tiene, digamos, distintas vertientes y distintas relaciones con grupos transnacionales. O sea, por ejemplo, Direct TV Group, que él es el que lleva las acciones en América Latina, es el accionista mayoritario, es un producto, es una empresa estadounidense. Igual que, por ejemplo, Movistar Telefónica, que es una empresa española. Y así con otras, digamos, otras empresas como American Broadcasting Company, que fue en los años 60, el, digamos, la empresa transnacional de la cual se hizo accionista para poder montar lo que es la empresa Benevisión. Tiene, bueno, proyecciones en más de 40 países, en América Latina e incluso hasta países asiáticos como China. Ven a Burger King y disfruta todos los días los combos de... Like Magic, like Magic. Como toda transnacional occidental de la comunicación, sus valores están orientados hacia la idea capitalista. Estamos hablando de que el Grupo Cisneros, digamos, solidificó en Venezuela tres pilares fundamentales de la sociedad moderna, que es el refresco, que es la televisión y que es la comida rápida. Entonces, digamos, son los ejecutores, los perpetradores de instalar los pilares fundamentales de la sociedad moderna y de la sociedad globalizada. Y, bueno, los valores, obviamente, que va a expresar y que expresa en cada una de sus producciones, tanto de seriados, de noticias como de novelas, obviamente van a profundizar todo ese valor, que es el valor del capitalismo hegemónico, pues no existe otro valor. Estos valores, que se ven reflejados en la pantalla, quedan más al descubierto con el Miss Venezuela. Emociones al 100%. Sí, bueno, si lo vemos en términos empresariales, sería como el factor que lo equipara con Donald Trump, que es el dueño, o fue el ex dueño de esa franquicia. Y, bueno, todo este tema de los concursos de belleza y, además, con un aparato comunicacional que le llega a 550 millones de consumidores visuales, que tiene proyección en 40 países, que incluso hasta toda la producción audiovisual de sus medios de comunicación llega hasta países asiáticos, nos estamos dando cuenta que es una pata fundamental, un operador fundamental en toda la instalación de un modelo de consumo, de un modelo de belleza, de un estereotipo de belleza, de cuáles son las virtudes del nuevo ciudadano global que están enmarcadas en una mujer con, digamos, una fisionomía articulada y hegemonizada por estos estereotipos y que lo que también está buscando que es venderte vestidos, productos para el cabello, cosméticos, vestidos de no sé cuántos diseñadores, o sea, porque, digamos, es el factor de entrada vender toda la maquinaria del consumo y para eso esto es un concurso de belleza, para vender una imagen del consumo y también una razón de vida porque a la medida en que te parezcas más a ese estereotipo de belleza vas a ser más feliz y eso también es un valor de la cultura occidental que ellos saben operar muy bien. No solo atentan contra la revolución a partir de imponer los valores del imperialismo, sino que es parte activa en la guerra económica a través de sus empresas de consumo masivo. Denominarse imparciales puede ser una maniobra más de propaganda para mantenerse detrás del telón mientras obviamente realizan o utilizan todo su poder empresarial para conspirar contra la región y contra el país. Su papel en la historia, ¿no?, de instalar estos valores de consumo y de que fue el gran ejecutor, y eso hay que decirlo y no hay que quitarle, no hay que bajarle el perfil a esa tarea, que fue instalar los grandes valores del consumo moderno y globalizado en Venezuela y eso no lo hizo por ser un tipo brillante ni por ser un tipo estudioso, un tipo que se formó en universidades extranjeras, sino que obviamente su papá y sus abuelos que vinieron de Cuba y se ligaron al Royal Bank of Canada o se ligaron a las transnacionales Shell, le permitieron tener grandes tráficos de influencia, grandes cadenas de sobornos que le permitieron saquear las reservas internacionales del Estado para poder montar satélites y traer Playboy o cualquier cantidad de obscenidades de los medios de comunicación global. Reportajes. Reportajes. Reportajes.